Charo, ¿qué es para usted el déficit de las cuentas públicas? Dinero que debemos todos. Pues la deuda que tiene España que debe de todo lo que le han prestado. Uf, me estás matando. Pues el déficit de las cuentas públicas es, para mí, una falsedad. ¿Qué es cuenta? No entiendo bien. Para usted, ¿qué diferencia hay entre deuda y déficit? Deuda y déficit, pues ahora mismo no sabría explicarte muy bien, pero deuda es todo lo que se debe y déficit es lo que no hay. Pues deuda, pues no lo tengo yo, claro. Deuda y déficit, no lo sé. Creo que es lo mismo. Para mí, deuda, pues deuda es que se debe un dinero y déficit, pues que no hay para poder pagar esa deuda. ¿Cree usted que el Estado español está en quiebra por culpa de la deuda? Sí. Por culpa de la deuda, claro, pero es que esa deuda la han hecho todo el mundo que se está llevando, ¿sabes? O sea, todos los del gobierno que se están llevando por todos los lados y nosotros lo más que hacemos es pagar impuestos, pagar impuestos, pagar impuestos y ellos llenándose los bolsillos y encima en deuda. No. Yo creo que sí. ¿Cómo cree usted que se paga la deuda pública, claro? Con el dinero de todos los españoles. Con impuestos. Pues a base de impuestos de los ciudadanos. Pues la pagan con todos los impuestos que nos meten. Ahora el impuesto este de la luz que es a sacar el gobierno del Real Decreto que nos obligan a pagarlo y si no nos suben los numeritos de los coches y si no te suben el IBI, si no te suben la basura para ellos seguir robando y ese poquito que les sobra lo pagan. ¿De quién cree usted que es el dinero que se debe de todo lo que nos roban? ¿De quién? Pues de los ciudadanos. De los bancos. De todos los españoles. O sea, el dinero que se debe, el dinero con el que pagan y el dinero de todos es de todos los españoles. Lo que pasa que sí es verdad que lo que les tenían que hacer es quitarles todas las pagas, quitarles todos los sueldos y venga a pagar todo lo que se está llevando. ¿Cree usted que significan más derechos o recortes? Derechos. ¿Recortes? Recortes. Es que más recortes, más ajustarnos el cinturón. Siempre nos lo ajustamos los mismos. Para unos sí, para otros no, ¿sabes? Aquí o todos o ninguno. Pero bueno, que esto siempre ha sido así y siempre va a ser así. Hasta que no entre el gobierno alguien en condiciones, vamos a seguir así.